hola mamor hola y ese vestidito que lindo está hola dónde está mi amor ahí viene la vejina nariz de tomate dónde está mi pincel esa hermosa qué linda usted mamor por qué tan bonita por qué tan bonita mis princesas por qué por qué tan bonita mire 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 soy de gina vaya pues vámonos ay no mamor tan baba que está vamos a peynala vamos a peynala vamos a peynala eso vamos a peynala vamos a peynala vamos a peynala vamos a peynala